La policía de la ciudad de Rosario detuvo a un hombre que ingresó a un bar, bebió una bebida alcohólica muy temprano en la mañana y se fue sin pagar amenazando al personal del local. Hubimos 6 y 8 que se pusieron pagar para lavar el monumento. Gin azul y buzo negro. Un muchacho de 40 años que es más o menos. Hay también mucho amenazas que hay. Recibido. Pero uno, buzo negro y gin. Sí, ayer a la mañana, a las 10 más o menos, ingresa un llamado al 911 dando cuenta que en el bar, en el Sunderland, había un disturbio. Cuando arriba la unidad, entrevista a la moza del lugar. Lo que le da cuenta es que momentos antes una persona de sexo masculino mayor ingresa, toma bebidas alcohólicas y se retira sin abonar y amenazando al personal. Por los dichos de la moza, patrullan y a los pocos metros logran la aprehensión de este masculino, el cual no se resiste para nada y se traslada a la sección al segundo. ¿Qué argumenta él? Nada, no argumento nada. Simplemente consumió la bebida alcohólica y se retiró amenazando al personal, manifestando que no tenía la tarjeta de débito y que no iba a abonar. ¿Y cuáles eran las amenazas? ¿Qué tenor? Sí, amenazó con que iba a provocar daños en el lugar, no llegó a provocar daños tampoco y se retiró. ¿Una persona estaba alterada? ¿Estaba normal? A simple vista sí, a simple vista sí estaba alterada. No puedo decirte si estaba bajo los efectos de algo, pero sí estaba alterada. ¿Habitué del lugar? Aparentemente sí. ¿Lo conocían? Sí, 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 pero ya te digo, fue simplemente eso. Se retiró del lugar sin abonar lo que había consumido. ¿Más asada la amenaza agredió físicamente? ¿Intentó agredir a los mozos? No, 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 para nada, para nada. Fue solamente la amenaza. ¿Cómo sigue la situación esta persona? Quedó a disposición de la justicia. Quedó, ellos van a decidir a ver cuál va a ser la situación. ¿Está detenido? Hasta el momento sí, todavía sí. ¿Podemos repetir el horario 10 de la mañana consumiendo alcohol? 10 de la mañana, 10 de la mañana, sí. Ayer a las 10 de la mañana. ¿Su comisario viene interviniendo en este último tiempo en varios hechos de estas características, personas que pierden su estado emocional, digamos, y cometen algún tipo de hecho, eso ocurrió con un vehículo contra un banco, en la vía pública, ¿están notando que ha aumentado este tipo de hechos? Sí, últimamente sí, últimamente sí, se está trabajando sobre eso también, pero sí, sí, últimamente hay un pequeño incremento de eso. ¿Contáte un segundito ahí? Tres y dos maneras. ¿Porque te fuiste sin paga vos? He hecho amenaza y encima se fue sin paga. Sí.